Ah, tengo buenas noticias. El árbol de la realidad está expulsando unas armas extrañas que desconozco. Entonces, ¿las probamos? Para fines científicos, pero también porque son armas y nosotros estamos aquí y ellas están ahí, así que, ¿por qué no? ¿Todavía tienes todas tus ramitas? Bien, porque parece que algunas de estas cosas podrían arrancarte la mano. Ah, tenemos compañía. La fundación los llama Stormtroopers. En cambio, yo los llamo Stormtroopers. Estoy ocupado para repartir apodos gratis. Quisiera saber por qué vinieron. Sospecho que tiene relación con los constantes problemas de libertad del punto cero. Parece que el punto cero trajo una reliquia ultrapoderosa de su realidad a la isla. Hola, soy Mia, la máquina de inteligencia artificial de El Científico. Soy la favorita de El Científico. Así fue programado y así será para siempre. La reliquia está en manos de un tal Darth Vader y nuestra única opción es recuperarla a la fuerza. ¡Vamos! ¡Suscríbete! O la reliquia al océano, ¿tú o él? ¡Ay, el científico va a estar tan triste! Tendré que animarlo con los 80 terabytes de poesía que le escribí.